Hola, muy buenos días. Mi nombre es Efraín Luna y les doy la bienvenida a esta clase de ortografía, listos de spelling de sexto grado del mes de mayo. Vamos a ver algunas palabras. Número uno, abandono. En English, abandonment. Lucy está triste por el abandono de su papá. Número dos, absurdo. En English, absurd. Ese casco para pensar es absurdo. Número tres, abdomen. En English, stomach. Me dolió el abdomen después de hacer ejercicio. Número cuatro, abnegado. En English, self-sacrificing. Por su actitud, no parece ser un hombre abnegado. Número cinco, abeja. En English, bee. Me picó una abeja en la pierna. Número seis, absoluto. En English, absolute. Este cuarto era un desastre absoluto. Número siete, obstruir. En English, to obstruct. El accidente va a obstruir el tráfico. Número ocho, objeto. En English, object. Aquel objeto es muy valioso. Número nueve, obesidad. En English, obesity. La obesidad infantil es un problema muy grave en nuestro país. Número diez, obsequio. En English, gift. Recibí un obsequio por haber realizado un buen trabajo. Número once, obstáculo. En English, obstacle. Si tienes un obstáculo en la vida, tienes que aprender a salir adelante. Número doce, obvio. En English, obvious. Era obvio que no terminarías la tarea si seguías jugando. Número trece, respetable. En English, respectable. ¿Cuán siempre fue un hombre respetable? Número catorce, variable. En English, variable. Para resolver el problema, tienes que encontrar la variable. Número quince, venerable. En English, venerable. El Dalai Lama es un hombre venerable para todos los tibetanos. Número dieciséis. Discutible. En English, debatable. Este tema no es discutible. No me harás cambiar de opinión. Número diecisiete, irritable. En English, irritable. Agnes hace un ruido irritable con sus mejillas. Número dieciocho. Absorbente. En English, absorbent. La esponja nueva que compré es muy absorbente. Número diecinueve, abundancia. En English, abundance. La abundancia económica no nos garantiza la felicidad. Número veinte, bibliografía. En English, bibliography. No encuentro la bibliografía del libro que busco. Número veintiuno. Bisílaba. En English, bisyllable. Café. Café es una palabra bisílaba. Número veintidós. Brillaba. En English, shined. El sol brillaba hasta las nueve de la noche durante el verano. Número veintitrés. Bullicio. En English, uproar. Con tanto bullicio en la calle, era imposible poder dormir. Número veinticuatro. Burgués. En English, bourgeois. El burgués busca una vida cómoda. Número veinticinco. Concebir. En English, to conceive. Por fin lograron concebir un bebé, después de haberlo intentado tanto. Número veintiséis. Exhibir. En English, to exhibit. Van a exhibir las obras de Marina Abramovic en el Museo de Nueva York. Número veintisiete. Lavaba. En English, washed. Mi abuelita lavaba las sábanas todos los martes. Número veintiocho. Percibir. En English, to perceive. Alcancé a percibir un olor a chocolate. Número veintinueve. Subrayar. En English, to underline. Tengo que subrayar las ideas más importantes del texto. Y finalmente, número treinta. Prohibir. En English, to prohibit. Van a prohibir que fumen dentro de la oficina. Muy bien. Este es el final de la lista de mayo. Espero que les haya sido muy útil. Y espero verlos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.